¡Vamos a aprender cómo hacer un devocional familiar! Es muy importante nosotros tener un momento de devocional de intensa reverencia, adoración a nuestro Dios, meditación en la palabra y debemos hacerlo en familia cuando nuestra familia también es cristiana y principalmente los papás enseñando a sus hijos el camino del Señor. El devocional es un momento especial que nosotros tenemos con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con Dios Padre. Es muy, muy bueno para nuestro crecimiento espiritual. Es una disciplina espiritual. Pero es muy importante que podamos usar con nuestros niños una Biblia que ellos puedan comprender el mensaje, los que saben leer y los que no saben leer una Biblia que tenga dibujos, que tenga figuras. Por ejemplo, aquí tengo esta Biblia y la Biblia tiene figuras. Esto les hace interesante a los pequeños para que puedan leer la Biblia y en ese momento agarrar su Biblia y estar allí y sentirse que son participantes de este devocional. Entonces, escoja una Biblia, escoja una versión que ellos puedan entender. Hay versiones así muy fáciles que ya viene también el contexto de aquel libro que se va a leer, hablando sobre el autor, el contexto histórico. Esto es importante. Algunas Biblias incluso traen algunas curiosidades. Es muy bueno que tengan una buena versión, una versión más actualizada, más cerca también de nuestro lenguaje. Porque si no, queda un abismo un poquito grande, ¿verdad? Entre el lenguaje que se usaba hace algunas décadas atrás y ahora. Entonces, muchas veces se hace un poco más difícil de comprender. Pero siempre debemos entender que la Biblia, uno de los atributos de la Biblia es que ella es clara. La Biblia se explica a sí misma. Pero a veces el lenguaje nos puede dificultar un poquito. Entonces, escoja una buena versión para que pueda estudiar la Biblia juntos. Veamos entonces cómo hacer un devocional. Reúnase en el lugar más tranquilo y agradable que tenga a disposición. Escoja un lugar de su casa donde pueda reunirse con su familia. Es la sala. Ese es el lugar más acogedor. Es de repente alrededor de la mesa de la cocina o en el comedor. O es en un jardín. O es en el cuarto. Ya, entonces, escoja el lugar más tranquilo para que puedan hacer este devocional. Que estén libres un poco de las distracciones. O bastante libre de las distracciones. Televisión, celular, apague todo para que no sea interrumpido. Ponga en modo avión el celular o el modo devocional. Y entonces, en ese momento, saque todo lo que sea una distracción para los niños. No nos vamos a poner, por ejemplo, en un lugar donde hay muchos juguetes, ¿verdad? Para hacer un devocional. Y ahí están demasiados juguetes donde ellos se puedan distraer un poco. Claro, de repente es en el cuarto y hay juguetes. O es en la sala y hay juguetes. Pero que podamos separar un poquito, guardarlo un poco para que no sea una distracción para los niños, para su familia. Comience haciendo una breve oración. Exprese agradecimientos a Dios por ese día, por la familia, por la salud. O si no hay salud, alguien está enfermo. Puede hacer una oración por esa persona que está enferma. Y pida a Dios que él hable por medio de su palabra, sus corazones. Que sea lo que Dios desea hablarles. Que sea según la necesidad de su vida. Lo que Dios sabe que usted necesita, que su familia necesita oír. Entonces, prepare este momento, sus corazones, para poder recibir la palabra de Dios. Lea un pasaje de la Biblia, un texto. Lea también el contexto. Y que esto pueda ser preparado antecipadamente. Si los papás van a hacer el devocional con sus hijos, pueden antecipadamente leer un pasaje. Meditar un poquito para que puedan en ese momento con la familia. Meditar también con ellos en esta palabra. Cada participante puede leer un versículo. Si es un texto, una historia, que tiene varios versículos. Y los niños ya saben leer. Entonces, cada uno puede participar y leer un versículo. Si todavía no sabe leer. Entonces, que tenga su Biblia con figuras. Y va a decir, bueno, vamos a leer la historia de Abraham. Ay, aquí está Abraham. Entonces, le explica la historia a los niños que no saben leer todavía. Recordando que los niños pequeñitos, ellos tienen poco tiempo de concentración. Por lo tanto, no debe ser algo muy demorado. Haga la oración y luego la lectura y que sea breve. El próximo paso, mediten en el pasaje que están leyendo, haciéndose estas preguntas. Estas preguntas nos ayudan a meditar. ¿Qué entendiste de la historia o de la enseñanza? ¿Qué fue lo que entendiste? ¿Hay algo o en qué partes no te quedó muy claros o no entendiste? Es bueno que ellos puedan expresar si han entendido o si no han entendido. Entonces, ellos pueden incluso volver a contar. Para que tú puedas saber si ellos han entendido. ¿Qué aprendes con los personajes? Esto es una meditación. ¿Qué puedo aprender? Entonces, déjelos pensar un poco sobre esto. Y quizás puedas ayudarles. Pero primero, permita que ellos puedan pensar y que ellos mismos puedan llegar a sus conclusiones. ¿Qué aprendes sobre Dios? Es muy importante porque Dios se revela por medio de la palabra. Entonces, en todas las historias, estamos conociendo a Dios. ¿Y qué se aprende sobre Dios en esta historia? Se aprende que Él es misericordioso. Que es un Dios amoroso. Que es justo. Que es un Dios que se ira contra el pecado. Se aprende que es un Dios omnipotente. ¿Qué se aprende sobre Dios? Que es un Dios paciente. ¿Qué actitudes debes tener después de conocer esta historia? O sea, ¿cómo es que se puede practicar o poner en práctica esa historia en nuestras vidas? Es una meditación también que nos ayuda no solamente a ser oyentes de la palabra, pero también practicantes de ella. Y así es como nos enseña la palabra de Dios. No solamente ser oyentes, pero practicante. Y vamos a finalizar el devocional cantando una canción o haciendo una oración según lo que se aprendió en ese día y por pedidos especiales de cada uno. Entonces, si cada uno tiene un pedido, quiere orar por un compañerito de clase, sucedió un malentendido con un compañerito, es el momento de que se pueda orar y enseñarlos a orar. Y también orar, de repente alguien está necesitado o alguien necesita oración por una enfermedad que tiene. Entonces, podemos poner ahí los pedidos de oración y orar juntamente con ellos. Y también orar según la palabra que se leyó en ese día. Entonces, si se habló sobre ser agradecidos, vamos a orar agradeciendo y también pedir al Señor, ayúdanos a ser más agradecidos. A no olvidarme de lo que tú has hecho por mí, ¿no? Entonces, orar según lo que se ha aprendido. Si se aprendió sobre ser obediente, poder orar también a Dios en relación a ese valor. Y así, según lo que se trabajó en ese día, en esa historia. Entonces, se puede también cantar una canción porque es muy importante enseñar canciones a nuestros niños. Ellos graban más fácilmente cuando un texto es en forma de música, de melodía. Entonces, las canciones ayudan muchísimo a grabar la historia o el versículo o el valor que se aprendió en esa meditación. Bien, entonces, no se olviden de hacer devocional y que el devocional es seguido. El devocional debe ser un hábito en nuestras vidas cristianas. Entonces, si todos en la familia son cristianos, es un poco más fácil. Tal vez en la familia solo la mamá y los niños, la mamá está enseñando y tal vez tenga incluso un poco de dificultad porque el papá no es cristiano. O el papá lo es y la esposa no es. Entonces, a veces hay un poquito de dificultad. No se puede hacer todos los días. O hay obstáculos. O hay alguna cosa que impide que sea hecho. Pero traten de hacerlo todos los días. Busquen. Cuanto más puedan hacerlo, es mejor para nuestras vidas espirituales. Para nuestra comunión con Dios. Y nuestra alimentación de la palabra de Dios y la meditación. La palabra de Dios no se dice en Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está mi delicia. Entonces, serán más que felices aquellos que tienen su placer en meditar en la palabra de Dios. De día y de noche. Que ustedes pueden hacer entonces el devocional. Que Dios les bendiga. Y que sea de gran bendición para ustedes estos tips que les he pasado. Hasta la próxima.